DEBATE Música Música Hey Música Yo, yo, yo PADALACROG P Fold Nace RATATATATA RATATATATA P Fold Nace RATATATATA Attita P sausage P Fold Nace Pio Hay en la que no se entiende, todo mundo es meña Si va, tómate foto, vivo con la seña Porque el demonio o el problema le echa leña Pa' fomentar una vaina big de una pequeña Estamos viviendo buena suciedad Ya se ha perdido el amor por toda la sociedad Tu misma y a la que tú amas te puede entregar Ya nadie está pa' ver las consecuencias que vendrán Los jóvenes se están matando por matarse ya Le vale mucho a verga lo que sienta su mamá Solo se habla de bala, de muerto y maná Es la realidad aunque no la queramos aceptar Ya pasó de moda el juego de ping pong y canica Ahora juegan del que apuñalea quien saca más tripas Ya no preguntan cuánto cuesta el CD de Play de FIFA Ahora preguntan quién tiene una tira que yo tengo creepa Únase, ratatatatata, ratatatata Únase, ratatatatata, ratatatata Únase, ratatatatata, ratatatata Únase, ratatatatata Ahora todo mundo tiene una AK, una 357, una 12, una 9 No sé qué se mueve, todo es rivalidades Por eso que siempre juego vivo y si se forma Ruedo porque eso no es conmigo Los líquidos ahí están creciendo confundidos Y se están matando y ni siquiera tienen hijos Estoy cantando chacalería pero con sentido ponte a disco La bala no tiene ojo ni oído Están tirando bala Otra bala se da en la cancha Otra viejita debe estar llorando en casa Abran la mente, jueguen vivo, ¿qué les pasa? Tus hermanitos ni a la tienda pueden ir Porque a ellos son los que están maquinando por ti ¿Qué mal hizo tu mamá para que le pagues así? Esa vida solo a dos caminos te va a dirigir kunnen ser ratatatatata Rata tata tata Tú man sé Rata tata tata Rata tata tata Tú man sé Ven Rata tata Rata tata tata Yo, yo, this is not here put here This is a group something to match up the flex Regional talks otra vez Yo, Shari, Fanny Music, Talent Studio Flow Grafico Maximo Respect Hasta el heaven Carlos Ariel Jiménez Arauz Vela Xuela Tu sabes cual es la que con este beat bro Si o no Estaba esperando que Yo, JD, Big Amuser Poster Hits Yo Bless Bowen Tira tu paso pa ver que lo que es Remember the time Bokana Barbershop Aparte Tira tu paso pa ver que lo que es Estaba buscando que lo que es Tira tu paso pa ver que lo que es Estaba en la vacuna Dijo